¡Hola! Soy Jess. Ser Estrella es una escuela online para niños y jóvenes de todo el mundo. Ayudamos a conocer su potencial e impulsar su talento. Estos son nuestros talleres. En Curso YouTube Kids lograrás tener tu propio canal con la configuración correcta. Nosotros te guiaremos paso a paso. Comenzaremos con el diseño completo de tu canal. Vas a elegir tipografía, colores, estilo y más. Estos son algunos ejemplos de alumnos. Aprenderás a editar tus propios videos para que agregues texto, speakers, música y hasta animaciones. Editarás tu propio intro y además las miniaturas de tus videos. Ejercicios de gesticulación y dicción para proyectar mejor nuestra voz. Y es muy importante el desenvolvimiento frente a cámaras. También será parte de nuestro curso. Incluye manual YouTube para poder guiarnos en cada ejercicio. ¿Listo para integrarte? Mándanos un post al Facebook de Ser Estrella para darte disponibilidad de curso. Si quieres conocer más de Ser Estrella, entra a nuestra página oficial, a Instagram, Facebook o a nuestro canal de YouTube, donde ya llegamos a más de 100 mil suscriptores y compartimos proyectos de nuestros alumnos de todo el mundo. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!